Bueno amigos, les traigo estas monedas bastante bonitas de oro que hemos encontrado por ahí. Son dos onzas, esta es una de dos onzas de oro puro y ahí le están engastando un diamante. Es para la reina Elizabeth II, ahí está, preciosa moneda, dos onzas, 62 gramos. Esta también aparece la reina Elizabeth II y es una moneda acuñada en la India. Y lo chistoso de esta moneda es que pesa un kilo de oro puro y tiene 100 diamantes en la moneda, engastados en la moneda. Ya es un poquito más cara, ¿no? Y muy bonita. También la fabrican en plata por si quieren hacer su pedido. Te la entregan en esta cajita bastante bonita para que puedas mostrártela y guardarla, tu moneda de la reina Elizabeth. La siguiente moneda es del Canadá, es la hoja de maple, lo más representativo del Canadá. Y que creen, también aparece la reina Elizabeth II. Esta es de un millón de dólares canadienses y pesa 100 kilos de oro puro. Así es, 100 kilos. Bueno, ya es más difícil de cargar, ¿no? Y también tenemos otra, que es un poco más grande, es de Australia, como verán, ahí está el canguro. Y por el otro lado, esta moneda, no me van a creer a quién tiene. Pues sí, ni más ni menos que a la reina Elizabeth II. Vaya que ha salido muchas monedas bonitas, ¿no? Esta es de un millón de dólares, la de australianos, y pesa una tonelada de oro puro. Así es, una tonelada de oro puro para esta moneda. Bueno, me despido. Ahí se las dejo por si alguien quiere hacer su pedido, ya saben. Y tenga en su colección, o su primera colección, una de estas monedas. Nos vemos, muchas gracias.